Hola amigos, yo soy Black Rose, bienvenidos otra vez a este su canal, donde estaremos hablando de cosas súper interesantes como películas, series o personajes icónicos o relevantes. Por la situación en la que estamos viviendo, se me ocurrió hacer un video recomendándoles tres series, pero no tres series cualquiera. Yo quería regresarme a mi adolescencia y recordarles tres series viejitas que para mí fueron súper importantes, que marcaron varias cosas. Empecé a tener el gusto por el suspenso, por el terror. Si ustedes son de la generación de los noventas o de los dos miles, seguramente les va a dar nostalgia y van a recordar estas series y las van a querer volver a ver. La primera serie que les voy a recomendar es Goosebumps o Escalofríos, como la conocemos aquí en México. Esta serie está basada en los libros de Robert Lawrence o mejor conocido como R.L. Stine o R.L. Stine. Fue una serie tan popular entre los niños que comenzaron a mandarle cartas a la editorial para que pasaran los libros a la pantalla y es así como surgió Goosebumps. Se me hace una muy buena serie para comenzar a indagar en el suspenso, en el terror y todo este tipo de cosas porque no es una serie tan agresiva. Entonces creo que es perfecta para que la familia se reúna y puedan ver estos capítulos y recuerden viejos momentos para los que ya las vieron. Entonces yo recomiendo Goosebumps. Uno de los capítulos que recuerdo que fue el de los que más me gustó y de los que más se me quedaron grabados es el de La Máscara Maldita. Este capítulo se trataba de una niña que era buleada por los chicos de su escuela, la molestaban mucho y pues ella se dejaba. Incluso en Halloween también su mamá le ponía disfraces así como bien ridículos. Entonces pues la niña llegó a un momento en el que se harta y entra a una tienda de disfraces. En esta tienda de disfraces se encuentra una máscara que realmente sí se ve como súper bien hecha y como que sí da miedo. Entonces ella decide dejar sus disfraces tontos y ponerse esta máscara para asustar a las personas que la estaban molestando. Pero lo que no sabía es que esta máscara tenía algo muy particular. Esta máscara empezaba a afectarla a ella. Ella no era una persona ni agresiva ni grosera ni nada de esto y la máscara le aportaba estas digamos como aptitudes. Entonces realmente logró asustar a las personas que la molestaban y pues siguió usando la máscara. Pero lo que no sabía es que la máscara tenía un secreto y llegó un momento o un punto en el que ella ya no podía quitarse la máscara porque ya estaba como fusionada a ella. Y pues si quieren terminar de ver ese capítulo vayan a ver ese y muchos más. La segunda serie de la que hablaré seguramente ustedes ya más o menos saben por dónde va y sí, es correcto. Es Are you afraid of the dark o le temes a la oscuridad. Que prácticamente era la competencia de goosebumps o escalofríos. Esta fue una serie que estuvo al aire del 1990 al 2000. Y muchos actores o actrices que actualmente siguen muy vigentes salieron de estas series tales como Melissa Joan Hart, que era Sabrina la bruja adolescente. Hayden Christensen, que si no lo conocen por ese nombre seguramente lo conocerán porque él es Anakin Skywalker. Y Ryan Gosling. Entonces salieron bastantes actores y actrices que en estos tiempos o más bien han tenido una muy buena trayectoria actoral. Y pues está súper interesante irlos a ver cuando estaban más jóvenes y más hermosos de lo que ya están. La temática de esta serie giraba en torno a un grupo de adolescentes que se reunían en el bosque en la noche para contar historias de terror. Y se autodenominaban el club de la medianoche. Y los únicos que podían estar incluidos eran aquellos que realmente contaban historias de terror que dieran miedo. Y daban inicio a cada una de las historias con el siguiente lema. Someto a la aprobación de la medianoche. Esta historia a la que yo llamo. El capítulo que yo más recuerdo de esta serie se llamaba La historia de la risa en la oscuridad. Y trataba de un grupo de chicos que estaba en un parque de diversiones. Este parque de diversiones se llamaba Divertilandia y tenía una atracción que se llamaba Risas en la oscuridad. En donde se supone que había un payaso que daba mucho miedo. Entonces estos niños pues obviamente se querían hacer los valientes pero tampoco querían como entrar. O sea todos tenían miedo pero no querían aceptarlo. Entonces hacen una apuesta y uno de ellos pierde. Y tenía que traer a la atracción y robarle la nariz de payaso al muñeco que estaba adentro. Entonces pues como pierde el niño cumple su reto y pues entra, le quita la nariz al payaso y sale. Y pues obviamente eso significaba también que si él salía el que lo había retado tendría que ponerse la nariz de payaso durante una semana en la escuela. Entonces pues obviamente son cosas de niños pero pues el niño le quitó y tuvo el valor de irle a quitar la nariz al payaso. Poco después los chicos se enteran de que había habido un circo en ese mismo lugar donde estaba la atracción de las Risas en la oscuridad. Entonces en este circo existe un payaso que se llamaba Sivo. Este payaso era un mal hombre, se supone que era un ratero que trataba mal a la gente. Y lo que lo distinguió mucho era que le gustaba fumar un habano o su puro. Entonces un día él sufrió un accidente a causa de estar fumando. Y se incendia y él muere dentro de este incendio. Entonces el alma de Sivo se supone que estaba en ese lugar. Y pues obviamente el fantasma de Sivo estaba muy enojado porque le habían robado parte de su esencia que es su nariz. Comenzó a acechar al niño. Y pues ustedes en qué piensan que terminó esta historia. ¿Creen que Sivo recuperó su nariz? ¿A lo mejor le dio un gran susto al niño o le sucedió algo al niño? Y pues así lo dejaré abierto para que vayan a ver este y todos los capítulos que tiene Le Temes a la Oscuridad para ofrecer. Y por último y por eso la más importante. La serie que realmente nunca me perdía porque me parecía súper creativa. Me parecía muy interesante. Era Tales from the Crypt o Cuentos de la Cripta conocido aquí en México. Y esta sí es una serie ya un poquito más subida de tono ya que sí tenía un poco de desnudos, tenía un poco más de violencia. Bueno, mucha más violencia, decapitaban a gente, le cortaban brazos, aparecen demonios. Entonces estaba súper padre porque era, sí era terror pero era cómico. De hecho, pues el Crypt Keeper o el Guardián de la Cripta que si recuerdan era como el narrador de estas historias. Estaba súper padre porque era esa momia o ese esqueleto que te daba la introducción a todas las historias. Pero pues de una manera súper graciosa, súper bizarra y súper creepy. Entonces a mí me parecía excelente. Esta fue una serie estadounidense que está basada en una serie de cómics de la editorial Easy Comics. Y está súper interesante porque realmente si quieren ir a leer los cómics los van a encontrar en internet. Y son realmente súper interesantes, súper chidos. Muchos de los capítulos sí están muy basados en el cómic. Entonces eso está muy padre. También estuvieron en esta serie muchos actores importantes como Arnold Schwarzenegger, Tom Hanks, Debbie Moore, Brad Pitt, Michael Jamie Foxx, entre muchos otros. Entonces realmente también tuvieron un gran cast. Pero eso no es todo. Intentaron también hacer una trilogía en la pantalla grande, es decir, con películas. Y solo lograron dos. O sea, sí hubo tres películas, pero solo dos en realidad sí tienen como la temática de cuentos de la cripta. Una es Burdel de la Sangre, que trataba de una vampira que era dueña de un burdel. Y pues ocupaban ese lugar para alimentarse y para hacer sus cosas. Y la otra, que también está como ligada realmente a cuentos de la cripta, era Demon Knight. No Knight de noche, sino Knight de caballero. Y esta película cuenta la historia de un hombre que lleva una llave. Y esta llave trae como sangre sagrada. Y es la única que puede, pues digamos, como matar a los demonios. Y atrás de él viene un demonio, que es el que quiere conseguir la llave. Y pues se desata todo un relajo entre demonios, entre el bien, entre el mal. Y está interesante. Está como palomera, la verdad. No es como de las mejores películas, pero pues recordemos que es cuentos desde la cripta. Y es horror con humor. Entonces, pues si van como con esa mentalidad, creo que pueden disfrutar mucho estas películas. Y la última es el ritual, que esa ya fue muy forzada, porque en el momento en el que la sacaron, no habían puesto el intro del guardián de la cripta. Entonces, no sabían de qué realmente iba esta película, porque realmente no tiene como mucho sentido. Habla de zombies, de voodoo, es en Jamaica. Y al final, intentaron meterla a la trilogía, porque pues ellos querían hacer la trilogía. Y hicieron un intro bastante feo con el guardián de la cripta, con dreadlocks y mujeres, senos, nalgas. Entonces, no. A mí no me gustó, la verdad. Eso es lo peorcito que yo creo que intentaron hacer de cuentos de la cripta. Y pues voy con mi capítulo favorito, o bueno, el capítulo que más recuerdo, porque hay varios. Hay uno de Navidad, donde es una mujer que asesina a su marido, y también llega como un Santa Claus homeless asesino. Entonces, eso está muy interesante también. Pero hay un capítulo en específico que me acuerdo mucho, porque a mí me gustan mucho los gatos. Hicieron la referencia de las nueve vidas de los gatos en este capítulo. Se trata de un doctor que encuentra a un homeless que estaba ahí botado en un callejón, y lo agarra y le dice que le va a dar dinero a cambio de experimentar con él. Y el experimento era otorgarle nueve vidas. Entonces, se supone que el experimento se logra, y este hombre termina teniendo nueve vidas. Y esto no es lo interesante. Lo interesante es lo que va a hacer con las nueve vidas. Pero vayan a ver ese capítulo, porque no se los voy a contar. Está muy bueno. Lo único que les voy a decir es que hizo un espectáculo con sus nueve vidas. Y vayan a ver todos los capítulos. Realmente hay unos muy buenos. Hay otro también. Les voy a contar otro también que me acuerdo. Yo creo que me acuerdo donde se van a una pareja a celebrar su aniversario, pero el chavo, el marido, era como muy celoso, o ella estaba dudando mucho de la esposa. Entonces, se van a unas cabañas a celebrar su aniversario, y llega el amigo que les está prestando las cabañas. Este lugar era del amigo de este sujeto. Entonces, les presto las cabañas, pero este hombre se empieza a volver loco de celos. Y pues, se imaginarán, se hizo ahí un baño de sangre en las cabañas, flechas, gargantas cortadas. Entonces, vayan a ver esos capítulos. Están muy buenos. Yo los recomiendo mucho. Estos sí están un poquito más subidos de tonos, así que estos sí me los recomiendo que los vean con niños más pequeños a nueve años, yo creo, más o menos. Entonces, pues, hasta aquí va el video de hoy. Espero que les hayan gustado mucho esas recomendaciones. Ahorita que tenemos mucho tiempo libre, pues, yo creo que está padre como ver todo lo viejito que tenemos, como también en el cine, como en las series. Déjenme en los comentarios qué les pareció, qué les gustaría ver más en el canal. Si quieren que les traiga otra historia de asesinos seriales, si les gustaría que habláramos sobre cosas paranormales, déjenme en los comentarios. Aquí les voy a dejar también mi Instagram para que me vayan a seguir por ahí. Ahí tengo ilustraciones y tengo algunas cosillas más a las que me dedico. Y pues ya sin más que decir, nos vemos en otro video y espero que se la pasen súper chido. Cuídense. Bye.